Me encuentro en la subida a la tumba de Virgilio, cerca de Nápoles. Una de las cosas que más me impresiona de este lugar es, por una parte, la ausencia de turistas y por otra, la existencia de una serie de plaquitas que hacen referencia a nombres de plantas virgilianos que aparecen en las bucólicas o las geórgicas, como por ejemplo, esta referencia a Lacan. Junto con la planta de Lacanto en vivo. La subida a la tumba de Virgilio se va haciendo mediante una carrera que serpentea por una pequeña ladera y es uno de los lugares más importantes de los viajeros del Gran Tour. Aquí llegaban como en una peregrinación hasta la tumba de Virgilio, estos viajeros del siglo XVIII. Imagino que algunos de ellos con la obra del poeta latino en las manos. Nosotros vamos subiendo poco a poco. El lugar está, como os digo, vacío. Llama mucho la atención. Y otra cosa que sorprende y que evidentemente no pudieron ver los viajeros del Gran Tour fue otra gran tumba de otro gran poeta, que es el poeta Giacomo Leopardi. Aquí se encuentra enterrado Leopardi, es decir, en la ladera que lleva a la supuesta tumba del otro gran poeta romano, de Virgilio. Giacomo Leopardi escribe poemas inmortales como El infinito. Veo más properciano a Leopardi que a Virgiliano, pero no en vano, Leopardi era un gran amante de los poetas clásicos. Finalmente, vislumbramos desde aquí la tumba. En realidad es un mausoleo de la época augustea, pero en estos momentos en que ya la verdad y la mentira se entremezclan, se ha convertido en un lugar mítico. Aquí está también esta entrada, se decía que a la gruta. Y el acceso a la tumba de Virgilio se hace por unas escaleritas que llevan hacia el lugar directamente. Por cierto, la vista de Nápoles y de su bahía es impresionante, justamente al llegar a este punto donde ahora estoy, aquí. Ya estamos muy cerca de la tumba, seguimos por otra escalera. Ahora llegamos a una posición superior. Hasta este momento estábamos justamente debajo y ahora estamos sobre ella. Y ya por fin, como cualquier viajero del gran tour o romántico que se apreciara, descendemos hasta el nivel donde podemos entrar a este lugar sagrado de la literatura. Y ahora, emociona pensar que el eco de mi voz lo produce este edificio. Y podemos rememorar, por lo menos, un verso de la Neida, precisamente de la entrada al infierno. Iban, oscuri, sola, subnorte, perunda.